Hola a todos Alex, hola bla, estamos en las espadas de Dito y vamos a continuar del último episodio a este He muerto unas cuantas veces, intentando entender exactamente Un momento, me van a matar otra vez Intentando entender como se juega, porque te juro que no me queda nada claro O no me queda nada claro que es lo que tengo que hacer Ahora vamos a ir a la ciudad, que la tenemos a la izquierda creo Bueno, como veis soy nivel 3, prácticamente casi nivel 4 Me tomo una cosa de estas porque es que me muero, te lo juro Y la única idea que se me ocurre es que suba de nivel Es subir de nivel e intentar ir aguantando Porque ahora mismo me matan super rápido El mapa ya sabéis como va Que va cambiando y demás, o sea es que como todo cambia es una cosa muy extraña Esto a donde me lleva, porque esto yo no lo había visto Ah, muy bien Va muy bien contando amuletos, es que es una cosa muy extraña Vale, un amuleto más Creo que tengo dos y he puesto los que tenía en la estatua Hay como una estatua de una ballena Y puse Me gustaría, vamos a hacer dos cosas, vale Y me voy a centrar en hacer eso porque Si no es un puto caos Muérete Vale, voy a curar otra vez Y otra vez Vale, aquí está la ciudad, tengo dinero Voy a comprarme stickers de esos Porque al subir de nivel tengo más espacio para stickers Y creo que eso es lo que realmente nos mejora el tema Así que al lío Luego, quiero mirar aquí porque creo que había aquí algo también En el centro comercial este Había algo, ¿verdad? Esa fresa te normaliza el estómago en caso de envenenamiento Vale, después están las de estas y comida Vale, no me interesa Nada de esto, son los stickers lo que quiero Y luego quiero ir a dejar los símbolos en las estatuas Porque creo Estamos en la ciudad, ¿no? Sí Creo que con los que tengo debería ser capaz de hacer algo No sé qué Porque la verdad es que no lo sé Oye, esto es la ciudad Esto es como la ciudad Pero está como diferente, ¿no? O sea, vale, el orden cambia Pero... Ah, vale, tengo que encontrar los stickers Eso es lo que quiero Toys Toys son los objetos, ¿verdad? Que no he encontrado más Creo, ¿no? O sí Uy, uy, uy Vale, sí Estas son cosas que debería pillar, ¿no? Para pasar rápido el tiempo Un yo-yo 1200 Joder Un traje, anillo, láser Jo Vale, no tengo suficiente dinero para el tema este Es que parece que al principio es morir, 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 morir Todo el rato Entonces he muerto unas cuantas veces Intentando entender Qué es lo que quiere el juego de mí O cómo tengo que hacerlo Pero no me queda muy claro Sé cuál es el objetivo final Matar al mago ese Pero no sé A ver Desbloquear ataque carga Mantén X en tu tercer golpe Para cargar un potente impacto Eso está guay, por ejemplo 300 Defensa aumentada Eso igual me vendría bien Aumentar la defensa Rodar mientras mantienes pulsado Deja un rastro de veneno Pero emplea Puntos de juguete Uh, eso está bien A ver A ver si con eso puedo hacerme algo Sufres menos daño durante el día Por la noche Con tu espada Suerte Voy a pillar esto también A ver qué podemos hacer A ver Y esto sería en stickers Porque no tengo ningún sticker puesto, tío Vale Este es para el brazo Ah, eso lo tengo para el brazo Ah, veis Si ruedo dejo veneno Que eso si me rodean Puede estar bien Vale No tenía yo ningún sticker más, tío No me jodas que pierden los stickers al morir No me digas Vale, tenemos un mazmorra arriba a la derecha Parece Y de Eh, bolsa Vale, tengo dos símbolos de eso Y dos bombas Ok Voy a intentar sobrevivir Tampoco os prometo nada Probablemente me vuelvan a matar otra vez Estoy un poco Estoy un poco perdido Sinceramente También debería de jugar al Got of War A pasar a esto Es un Un caos que me caga Oh, baby Está muy bien esto Porque Ruedo Y les meto veneno Y les meto fuego Y es bastante risas Pero mira lo que me quitan ellos, eh Que me muero, tío Que estoy envenenado Que te cagas Me estoy envenenando yo Con mi propio veneno, tío Es que me voy a morir Madre mía Que me muero Espérate No, no te metas por ahí Vale Estoy mirando a ver si me cae algo de comer Porque no tengo nada de comer Y no me quiero gastar dinero Prefiero morir ¿Sabes? Pues me da a mí que hemos perdido El sticker que teníamos de antes Joder Pues entonces no veas, tú Oh, leche Vale Quizá cuando reviva Debería intentar acumular un poco De cosas para curarme O aprender a esquivar O no sé muy bien Pero es que me he envenenado yo mismo Me parece Sí Me puedo envenenar yo mismo Pues me cago en mi puta madre Supongo que la idea de esto De ruedas Dejas el veneno Y no vuelves a pasar por el mismo sitio Porque es que no veas tú El veneno que me meto, tú Joder Yo me lo he pillado para ser No sé No me lo he pillado pensando Que me mataría a mí mismo No voy a engañar No era mi intención Vale Si voy con cuidado Esto va bien para los enemigos Que me siguen A ver Hay que ir con cuidado Es como todo A ver Yo entiendo que las bombas Que yo tiro Me pueden dar a mí mismo Pero el veneno que dejo rodando Es como una habilidad pasiva No sé Me da todo el asco Que Vale Ya está Está muerto Fuera 88 Y vamos a ir Para acá Uy Sushi Más comida Vale Aquí está cerrado Vamos por el lado de aquí abajo Y de paso a ver si encontramos La puta estatua Donde quiero dejar De estas Las marcas Porque las marcas De la estatua Que no sé lo que hacen Cuando las completas Se mantienen Eso sí que lo sé Y mientras Vamos a ver Si conseguimos Subir de nivel Porque quiero subir al 4 88 Casi 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 A ver si pillamos Algo más Oh baby Ahí estamos Comida Vale Ya tengo dos cosas Para curarme Al menos Es que no entiendo Pierden los objetos Pero no pierdes el dinero Pierden los stickers Parece Lo cual es una jodida Putada que te cagas Vale Mapa Vale Para arriba Un momento Y con el fuego Que me parece Como la mejor manera La verdad De tirar cosas De estas Esto es para el veneno Que me vendría bien Ir acumulando cosas De estas Vale Es para arriba Para abajo No hay nada Uy Y el bicho este Oh Corbe de sirena Frío al tacto Y preocupantemente blandito Pero da gusto apretarlo Coño es eso Tío Vale Es algo de misión O algo así Porque se mantiene O sea Y no es un objeto Para usar Ni para comer Así que Para acá arriba Será Digo yo Ahí está Oye Nivel 4 ¿Veis que pone un 4? Una mazmorra de juguetes A esto me refiero Encontré una de nivel 3 Y entré Pero no supe Como No supe como hacerla O sea Había Había uno de los niveles Era pelear Contra un bicho Y no sabía Como quitarle vida Tío Aunque parezca mentira Te juro por dios Que no sabía Como pelear Contra el bicho Me voy a envenenar Tío Si subo al nivel 4 Veréis como puedo abrirla Y entrar A ver Activemos esto Vale Entonces ya puedo Venir aquí arriba Si lo necesito Me gustaría Porque puede ser Que sea desde ahí Hacia abajo No lo sé A ver Vamos a ir desde el cementerio Hacia abajo A ver si encuentro La estatua de la ballena Y pongo los símbolos estos No sé cuántos me faltan En la estatua No sé si Creo que eran 3 Me faltaban Y quiero ver qué pasa Cuando activas la estatua Y como ya tenemos eso Y como ya tenemos eso Marcado Podemos venir aquí Podemos volver Cuando seamos nivel 4 Si no he muerto Voy a comer un chocolate Uy Fuego y veneno Vámonos No es un mal combo La verdad Se mueren solos 75 Vale Subo de nivel ya ¿Quién los ha revivido? Oh ¿Y esto? No sé tío Cada vez que me matan Hay Hay 3 cosas nuevas Que no entiendo Ven por aquí Anda majo Vale Estamos aquí Vamos a ir por abajo A ver si está Lo del símbolo De la sirena La otra vez La última vez Que lo encontré Estaba en la playa Pero de nuevo Como aquí las cosas cambian No me queda a mí Claro Pero bueno Y este Es el bicho Que parece Que quiere que actives Todos los templos Porque ya hablé con él En su momento También Y te cuenta Que Vamos a poner En el pedestal Eh Ay le he dado Un orbe Esto no lo sabía Le he dado el orbe Que he encontrado Lo he puesto ahí Pues mira Si estas cosas Se van manteniendo Pues poco a poco Poco a poco Estamos Mejorando algo Pero es tan difuso Tío Es tan poca la mejora Tan pequeña ¿Qué coño ha pasado ahora? Ah muy bien Con esto Sube de nivel Creo Yep Nivel 4 Por ahí entramos En su momento Y quiero ver Si encontramos Me ha subido la vida Por ejemplo Quito más Eso si que se mantiene Pero ya digo No es mucho El cambio No desbloqueas cosas Parece Por lo menos No al mismo nivel Que otros Roadlights Y demás Vale Este es el templo Este entonces Donde hay que dejar Los orbes estos No se muy bien Para que Y luego Están las estatuillas Que quiero buscar La otra A ver si la encontramos No parece que sea aquí Desde luego Cien Eh Vamos a ver ¡Hala! Se cura infinitamente No sé Os juro que no sé Muy bien que hacer Coño Enemigos nuevos ¿Y habrá algo? Entra en el molino ya Ay me suena que sí Eh No tengo nada Que merezca la pena robar Por favor Vete ¿Cómo que no? ¿Y qué es todo esto? Tienes dólares Aquí metidos Vale En el molino No hay nada Esa roca es sospechosa Desde luego Estoy muy perdido Os lo prometo Estoy Completamente perdido Tío Vale Vamos a la casa Y vamos a ir desde la casa Hacia otro lado Soy nivel 4 Puedo entrar en la dungeon Eso es verdad Pero Creo que es la misma En la que intenté entrar Y no supe qué hacer Entonces Antes de morir Me gustaría Porque voy a morir Me gustaría gastar Al menos Los símbolos estos De la diosa A ver si A ver si con eso Consigo algo A ver Soy de nivel Así que Haber muerto tres veces O algo así No No es que no haya servido Para nada Realmente Estás avanzando Estás mejorando al personaje Pero muy poquito a poco Vale ¿Esto lo he hecho? Es que no lo sé Esto es un dañón De esas Los enemigos cuentan Con habilidades aumentadas Muy bien Alejandro Por si acaso Tengo más vida Así que igual Joder Joder Estoy volviendo ahora Otra vez Si consigo no morir Durante un tiempo suficiente Podré sumar stickers De los cojones Igual Así soy alguien De momento Es que no tengo más habilidades Solo puedo atacar Por aquí Majo Vente Que tiene un montón de vida Tío Que tenía puesto Me había comprado El sticker ese De regeneración Pero al parecer Al morir Lo he perdido Entonces es una cosa Que me deja loquísimo Porque me cuesta más De una partida Conseguir un sticker De esos Y al morir Lo pierdo O sea que Muérome Que me deja O sea, la idea supongo es que el rayo rebote por allí, ¿no? Vale, y esto aquí Bueno, a menos tenemos un pudrecillo, tío No es que sea difícil, desde luego, pero coño Algo es algo Esperaré La idea es que den los dos a la vez Porque igual no estoy entendiendo muy bien eso A ver qué pasa si lo quito de aquí ¡Ah! Amigo Vale, pero aquí está la pared, ¿no? Uy Vale, vale No esperaba que pudiera llegar hasta ahí, la verdad Coño, ha pasado, tío Bueno, guay, ¿no? Venid aquí, amigos Ya ves Me llevará de Dios Me tengo que acordar de ir curándome todo el rato Porque se me olvida Dime que hay un símbolo Vale, van tres Por favor, encontremos la estatua Por Dios Estoy en ello ¿Y esto? Te doy la bienvenida al agujero de Mirabucle Aquí rigen las normas de la isla de las pruebas ¿What? Los enemigos cuentan con habilidades aumentadas Ah, pero esto ya lo hemos hecho, ¿no? Solo que no lo habíamos leído, eso Vale, vamos a por la estatua, ¿eh? Estamos ahí Es que como todo cambia, tío Ni siquiera puedes memorizarte un poco Donde está la estatua Para encontrarla de forma más rápido Es una cosa Ultra frustrante ¿Frustrante? No, pero es verdad Es frustrante porque Sabes que puedes hacer algo ahora Y tienes que ponerte a buscarlo, macho La música es brutal, ¿eh? El asunto de una ballena Puse, en uno de los dos vídeos Puse una Puse uno de los símbolos Y en otro que no visteis Porque simplemente Estaba practicando Y mirando a ver De entender un poco el juego Puse En otro puse Dos o tres más Los que tenía Entonces creo que me quedan Para ponerlos de ahora Y con eso A ver qué coño pasa Porque igual al hacer eso Si que obtienes un cambio significativo Por ahí estaba el castillo Que tendría que ser el final del juego Voy a mirar en esta esquina de aquí Me gustaría que hubiera un botón Para correr, de verdad, ¿eh? Para sprintar Porque no paras de ir De un sitio para otro Y el viaje rápido Te lo juro Es que es tan lenta la animación Que me pone De los nervios A ver Cada vez hay enemigos nuevos Bueno, hemos puesto una bola de esas En el santuario Que tampoco sé lo que hace Que hay hueco para cinco Y hemos puesto una O sea, esas son las pequeñas Son las pequeñas mejoras Que hemos conseguido Ahí tenemos una dungeon también Pero no es eso Así que voy a seguir buscando Yo creo Lo único que se me ocurre, tío Para pelear Vale A ver Ya casi he subido a la mitad Del nivel cuatro ¿Sabes? Es que poco a poco Y sin darme cuenta Voy subiendo de nivel Lo cual está bien Pero coño Me cago, con Dios ¿Y aquí? Uy Stanley Ya viene el Stancer Que cada vez más Pueden olerme Cada vez más Pueden olerme Y yo a ellos De un modo u otro Todo acabará esta noche Hombre, amigo La mayoría dicen tonterías Y no aportan nada Vale, por arriba Estoy buscando mi estatua Bueno, la mía Es una ballena Pero estoy buscando la estatua Voy a pasar de ellos Yo creo Me deja loquísimo este juego Te lo prometo Bueno, mira Al menos tenemos un viaje Esta es de nivel cinco O sea que no podemos entrar en esta Pero es otra dungeon ¿Vale? La idea supongo que es hacer las dungeons estas Pero... Yo que sé Tenemos ahí la de arriba Esa, la que está marcada Podemos hacerla Que quede claro Tarda demasiado En matarlos, tío Sobre todo a los zombies Una bombita Rica A ver Puedo ir por abajo Hacia la derecha Tengo que encontrar la estatua, tío No puedo hacer otra cosa Es que no está siempre En el mismo sitio Y es que eso me jode vivo Vamos Al menos soy de nivel Y casi soy nivel cinco Así que... Eso me lo llevo Es que, tío Me gustaría poder correr más De verdad, eh En un juego en el que hay que cantar tanto Y hacer tanto backtracking Y buscar en cada nivel Es una putada Esto lo hemos encontrado varias veces también Y no tengo llave, eh Y estamos ahí Vale, voy a mirar Para arriba, por ejemplo No he visto la puerta ¡Eh! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Eh! 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 Otra bola de estas Vámonos Van dos Y a ti Tres Perfecto Han sido bien recibidos ¿Y ahora qué pasa? Dime que esto se mantiene Sea lo que sea Por el amor de Jesús Por favor, eh ¡Coño! Hola, criatura Veo que te interesan mis santuarios Oh, pero qué modalidad Los míos Soy casualidad La diosa de las sorpresas gratas Un placer conocerme, ¿no? Oh, claro que te conozco Y creo que podría interesarte Que hagamos Que lleguemos a un acuerdo Beneficioso para ambas partes Hay unas cositas Llamadas fragmentos celestiales A los mortales No sirven de nada Pero en mis manos En fin Necesito que alguien me ayude A conseguirlos Ser diosa implica Que tengo ciertas habilidades Bueno, ya sabe Resucitar a los muertos Hace retroceder el tiempo Esa clase de cosas Bastante estándar para los dioses Pero especial para otros más Ya sabes En fin Tú llevas fragmentos celestiales A uno de mis muchos santuarios Dedito Y veremos qué podemos hacer, ¿vale? Hasta entonces Me ha dado un logro Cambio de sino ¿Qué me ha dado? Esto ¿Con qué? Esa era casualidad ¿Qué te parece? Seguro que no Seguro que no te esperabas Lo de la ballena espacial gigante En todo caso Es un buen presagio Ahora podemos recoger Fragmentos celestiales ¿Ves el símbolo de ahí arriba? A ver Yo no lo veo Pero me han dicho que tú sí Eso es lo reunido hasta el momento Arriba Al lado del dinero Si conseguimos lo suficiente Podremos comprar más tiempo Con un rebobinado Cosa que te recomiendo Ya está Es para conseguir más tiempo Pero si cabe Es que muero Da igual Me cago en la mar Bueno, a ver Hemos hecho algo Yo que sé Algo es algo Eh, mira quién está aquí Mira dónde estamos Podemos abrir el camino A la ciudad de vuelta Perfecto Podemos ir a la dungeon De nivel 3 La de arriba a la derecha A ver si ahora entiendo Cómo se hace Lo dudo, la verdad Perfecto Mira, vamos a ver Me pongo algún sticker En el brazo O no sé Ataque elemental de fuego aumentado No me convences Va en la espada Pero, eh El que yo me pillé Fue este ¿Verdad? Este y el otro O sea, necesito uno Que no vaya en el brazo Porque si no No me lo puedo poner Este también va en el brazo Así que, nada Es que no quiero ataques De estos Más salud por la noche Es que Eh Debiar este, venga Que va en la espada Y es una habilidad extra A ver Mi tercer ataque Ha dicho Es Uno, dos Vale Bueno, venga Algo es algo Coño A esto al menos Cambia como va el tema Eso me gusta Vale Vamos para arriba Entonces Vamos a hacer La parte esa Y el santuario Aquel era abajo ¿Verdad? Espérate Vamos al cementerio Y de cementerio Vamos abajo Y pongo la segunda bola De las cinco Pongo la segunda A ver que pasa Donde estaba el pulpo Y nos vamos a hacer La dungeon de arriba Bueno, intentarla Porque la verdad Es que no supe Que coño tenía que hacer ahí Tienen que cortar El tiempo este A la mitad El tiempo de viaje rápido Lo tienen que cortar A la mitad Mira Simbolitos de esos Ahora me sueltan También No sé cómo hacer Que vaya más lento O algo así Pero bueno Vale, puedo pillar Simbolos de estos Aquí está Venga, voy a dejar La segunda bola Toma Vale Y de viaje rápido Podemos ir directamente A la mazmorra Y la intentamos Si es la que creo que es La de nivel 3 Bueno, mentira Esta era de nivel 4 ¿Verdad? Yo hice una Intenté hacer una de nivel 3 Y no supe cómo hacerla No lo supe Había un enemigo Y no podía matarlo Y hasta que no lo matara No podía salir De esa misión O sea, de esa De esa habitación Y no supe qué hacer Joder, macho Si que te sueltan Simbolos de estos, ¿no? La virgen Vale, era para arriba, ¿no? Vale, tío Porque me lío yo Un montón aquí, ¿eh? No estamos como arriba Ya Es que me pone Como que estoy abajo Vale Joder, no veía El agujerico este ¿Ves? Esto es una morra De juguete Los juguetes Son las armas Las herramientas Así que Ahora veremos En principio Esto es lo difícil Bueno Ya estamos Ahora veréis Ahora es cuando Debería darte Una charla motivadora A por ellos Fiera Te vale así Esto cambia Hay como dos Digamos Dos Dos estados En la mazmorra Y esto es lo que cambia De uno a otro Así empezó la otra Y al final No supe qué hacer No era puzzle Era un combate Y no supe qué hacer Vale No entiendo muy bien Ah vale Era para hacerlo Sin que te dieran Pero si lo Lo hacías No va igual ¿Veis? Si cambio El estado azul El tío desaparece El bicho este Pero necesitamos Una llave Para pasar por ahí ¿Lo veis? Es muy raro Bueno Aquí está Eh No es el mismo enemigo Pero Buah Vaya golpetazo Por suerte No es el mismo Parece ¿No? Vale Esto es mola Porque esto Los enganchas En Cuando intentan Cambiar de fase Pero solo los ves En una de ellas Entonces ahora cambias Pues ven a salir Los enganchas Uno menos Los símbolos Otros no sé Cómo usarlos La verdad Trata que tiene Una bomba El gatete Gatete Mozo Vale Este ha sido fácil Hay un enemigo En estas habitaciones Que es como un robot Que invoca otros robots Y es inmortal O sea No supe cómo me matan No supe cómo matarlo No podía salir Pero ni bombas Ni fuego Nada Supo que tenía truco Obviamente Pero no supe Cómo identificarlo Invocaba bichos Como este Por cierto Ok Voy a tomar algo De esto Por si acaso Ya que tengo comida Mejor no arriesgar Que no hay ninguna necesidad ¿Tenemos mapa de la mazmorra? Sí Vale Perfecto Oh dios Estás muertísimo Amigo Un Zubat Vale Perfecto Perfecto Están muertos Vale Aquí supongo Oh Hay que llevar el Vale Ah Me acabo de quedar Encerrado Ah vale Eso atraviesa paredes Ok Qué susto Coño Vamos Vamos Oh La última estancia De esta mazmorra No la he visto La última puerta Eh Debe ser la No sé ¿Y para qué te dejan salir Al principio tío? En los celdas Lo hacían para Te dejaban grabar O algo así ¿Verdad? Pero bueno De igual Esto está Solventado Va a ser un boss Seguro Tengo para curarme Así que no debería ser problema No sé Por suerte Aquí no ha habido Un enemigo como aquel Sinceramente Vale ¿Cómo coño cruzo esto tío? La última estancia De esta mazmorra Es que tiene que ser Hacia arriba ¿No? Ah vale Se está ahí Alejandro Eh Es un cofre ¿No? Uf Uf No Ah muy bien Estas estancias En las que no hay nada No los entiendo O a lo mejor Si hay cosas Vale ¿Sabes? Es como que son muy bonitas Pero no hay nada Vale Esto es un boss Supongo Pues ya ves Tienes que enfrentarte a Anda Espera Eh Espera la señal La gente hoy en día A lo suyo Espada caída Dios No Hola Bueno Pues nada Poder chaval Por Dios You crazy El veneno Tú sígueme Bueno Te sigue todo el rato O sea que realmente Se puede morir ella sola Solo de seguirte Bueno A no ser que te mate Porque es Dios Me he envenenado yo solo Otra vez Yo no quiero saber nada Amiga Muerte tú sola Por seguirme Es la mejor estrategia No me puedo curar No me puede dar otra vez No quiero saber nada Es que te vas a morir tú sola No quiero saber nada Porque eres demasiado rápida Así que por favor Muérase Muérase Y déjeme en paz Buena Buen combate Está usted muerta Ha perdido Ja Eh Que me estoy envenenando Me estoy envenenando En la animación Que no vale Que me voy a morir Que me estoy muriendo Caramba Con una habilidad así Algún día serás Una espada caída legendaria Me estoy muriendo eh Que falta de tacto Incluso viniendo de mi Me estoy muriendo Vale Joder macho Que susto coño Oh baby Drone Para cambiar de control De drone a tu héroe Mantén pulsado Para que explote Es un ataque a distancia ¿No? Supongo que he pillado Vale En teoría esto Los juguetes también se mantienen Así que hemos conseguido algo Me ha costado un huevo Saber que coño Tener que hacer y demás Pero bueno Vale Tenemos otra de nivel 5 Flamante juguete legendario Nuevo eh Vale Ya me la agradecerán luego Tenemos que ir a destruir el ancla El anciano me dijo Donde está Así que consulta el mapa Y en marcha Vale Allí Ok Y ahora en teoría Si voy a la bolsa Tenemos un juguete Que es abajo Y si lo mantengo Explota Y gasta poder Gasta poder de esos Pero nada más Vale Pues vamos a hacer una cosa Que es Tenemos ahí otra mazmorra Vamos a bajar a la ciudad Y vamos a dejar aquí Aún sigo un poco confuso Con este juego La verdad Creo que es más bonito Y tiene Buenas ideas Pero hace cosas De una manera muy extraña Y que no sé Es como que Demasiadas Demasiadas cosas Que no te explican Es muy raro La verdad Es muy raro Voy a ir poco a poco Porque os juro que lo intento Y no sé muy bien Que estoy haciendo Ahora Hasta el siguiente video ¡Gracias!